Bien, pues ya estamos platicando nada más y nada menos que con el doctor Raúl Tortolero nuevamente en este programa especial que va a salir en el canal del doctor y ya después veremos qué flujo le damos. Pero en sí, aquí lo importante es el tema que traemos a la mesa porque se trata nada más y nada menos que de las declaraciones de un padre, el padre Caro, que declaró unas cositas bien interesantes. Vamos a presentar aquí el video y vamos a irlo analizando junto con quien más que el experto, el doctor Raúl Tortolero, a quien le damos la bienvenida. Gracias, estimado Lex Mex, desde el norte de la República Mexicana. Aquí te saludo desde la Ciudad de México. Con esta novedad, la verdad es que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho ver cómo un sacerdote católico subió a su canal de YouTube, tiene un canal de YouTube, un video como de cinco minutos que, bueno, vamos a ir comentando algunas partes, pues no todo. Las partes más feas, más delicadas. Un video en el que básicamente llama, así de plano, al voto útil por Xochitl Galvez. Quizás no lo dice así, pero lo da a entender muy claramente. Y sobre todo nos molesta que haya, digamos, hablado mal de Eduardo Verástegui, haciéndolo ver como alguien estorboso, como alguien inútil, como alguien que no está abonando nada a la democracia y que entonces pues hay que optar por el pragmatismo electorero. Bueno, la verdad es que deja mucho que desear. El sacerdote se llama Ernesto María Caro, es de Monterrey, es de Monterrey. Y bueno, ya entré en contacto con él en varios tweets y también le llamé por teléfono. Entonces también voy a hablar con él. Le propuse un debate, un diálogo. Eso sí, con respeto, porque aunque pensemos muy diferente, pues somos somos católicos los dos. Pero le propuse un diálogo abierto, franco, respetuoso, en el que podamos poner sobre la mesa por qué nosotros no estamos de acuerdo con él en esto. Si no estamos de acuerdo con él, ni con nadie que piense como él, pero mucho menos estamos de acuerdo con que quiera de alguna forma inducir la opinión católica a votar por una opción o por otra. Pero sobre todo, pues es una opción, la de Xochitl Galvez, muy anticristiana, muy anticristiana. Si tuviéramos una variedad de candidatos a la presidencia católicos, que todos fueran católicos y unos se inclinaran por uno y otros se inclinaran por otro, no habría ningún problema. Dirías, bueno, que cada quien es un gafo, que como quiera todos van a defender los valores católicos, los valores cristianos, que son los del 88 por ciento de los mexicanos. Pero en este caso no es así. Los tres antes decíamos que eran gemelas, las gemelas socialistas, pero ahora podemos decir los triates, los trillizos rojos, los trillizos socialistas. Es que curiosamente impusieron tres candidaturas. De Movimiento Ciudadano no sorprende nada. De Morena tampoco sorprende nada. En la oposición realmente no debería sorprendernos tanto porque ha sido el script que han ido siguiendo en los últimos años, tristemente, porque hemos visto como el PAN ha abandonado sus propios estatutos, le ha dado la espalda a su propia doctrina por abrazar una ideología que se contrapone con sus estatutos y su doctrina. Y no solo eso, sino que se contrapone contra la cultura y la manera de pensar del mexicano promedio, porque el mexicano promedio está criado en base a valores cristianos católicos. Ya sea, bueno, derivado del cristianismo en general. Y las tres figuras, no voy a decir solamente una, sino las tres figuras presidenciales en este momento representan todo el anticristianismo que se pueda. Sí, es la verdad, es totalmente cierto. Entonces, digamos, aquí sí no nos da igual que un sacerdote o varios sacerdotes. En este caso vamos a analizar el video de uno. Están queriendo, digamos, mover el voto católico hacia hacia el voto útil, porque además hay que decir de antemano una cosa importante, Lex Mex, que es vamos a suponer que Xochitl Galvez, lo voy a decir así al Chile, pues como tu programa, como el noticiero, o sea, si Xochitl Galvez realmente pudiera vencer a Claudia Sheinbaum, pese a que Xochitl Galvez es abortista, es ayahuasquera, peyotera, fiestera, marxista, trotskista, cercana al supremacismo LGBT, cercana al supremacismo feminista, etcétera, etcétera. Y al supremacismo indigenista. O sea, es una progre hecha y derecha de siete suelas. O sea, si ella pudiera, pudiera, digamos, en el escenario más optimista para ella, pudiera vencer a Claudia Sheinbaum, habría muchas personas que estarían dispuestos a votar por ella porque les parecería un poquito mejor que Claudia Sheinbaum. Ok, hasta ahí te lo creo, pero es que este no es el caso, no es el caso, ¿no? Pero bueno, bueno, sin más introducción, si te parece bien, déjame compartirte pantalla para que vayamos avanzando con este video las partes más complicadas de lo que dice este sacerdote católico. Déjame dame un momentito aquí a compartir. A ver, vamos a ver. Mira, aquí ya estamos viendo este video. Vamos a empezar, sí. Se llama el video Reflexiona y haz que tu voto cuente. El canal se llama Evangelización Activa Oficial y el padre se llama Ernesto María Caro. Corre el video. En esta ocasión quisiera, con muchísimo respeto, dirigirme al señor Verástegui, porque creo que, aunque es muy válida su postura en el momento determinado de querer candidatarse para ser presidente, creo que el camino para ser presidente tiene que ser un poco diferente, ¿no? Sobre todo, pues, hacerlo a través de un partido y con una plataforma un poquito más solida, tanto en su avance político como en formadores dentro de la política. Aquí ya, para empezar, pues, descalifica. Estoy tratando de hacer más grande este recuadro donde nos vemos los dos. Déjame ver cómo lo puedo hacer más grandecito esto, porque así como que nos vemos muy... Chicos, no, no le hallo donde le puedo jalar la pestañita esta. ¿Cómo se va a hacer esto? Tiene una angustia, es el contenido de lo que vamos a hablar al respecto de la opinión del sacerdote, creo que es lo más relevante. Claro, claro. Entonces, bueno, aquí de entrada descalifica a Verástegui por una cosa, porque no pertenece al mundo de los partidos políticos, porque no se está lanzando Verástegui, dice este sacerdote, en algo serio como lo son los partidos políticos. O sea, este señor sacerdote, Ernesto María Caro, a él le parece que son serios todos los partidos políticos. O sea, le parece que el sistema del cual los ciudadanos, pues, que están bien de sus facultades, en su mayoría estamos hasta el gorro de todos los partidos. Prácticamente de todos, ¿no? Más de unos que de otros. Yo sí, quiero ser honesto, mucho más estamos hartos de Morena que del pan, ¿no? Por decirlo más claro. Mucho más. Sí, claro. La verdad, ¿no? Honestamente, ¿no? O sea, no quiero decir que el pan sea perfecto, pero sí hay mucha diferencia con Morena o con el PRI, que ha sido nuestro adversario eternamente desde que lo fundó su abuelito Plutarco Elias Calles. O sea, aquí descalifican a Eduardo, Eduardo Verástegui, por no pertenecer a un partido político, con lo cual está dejando fuera una línea que es legal, que es la línea de los candidatos sin partido, o candidatos independientes, que, bueno, otra cosa es que no se hayan podido reunir las firmas, porque la aplicación era una cochinada que reventaba todas las firmas. Me consta que... Estaba hecha para hacer fracasar a cualquiera. Totalmente. Entonces, bueno, aquí ya de entrada empieza con esto este sacerdote. Vamos a ver qué más dice. ¿Qué tal, eh? O sea, quien ponga el nombre de Verástegui está echando a perder un... Útil. O sea, no tuvo reparos en soltar esta frase, esta apreciación, esta valoración. Este sacerdote católico, con todo respeto, digo, está bien que analicemos lo que diga él y lo que dice cualquier otro opinólogo, pero la verdad es que se fue lejos. Se fue recio. Sí. Casi los manda al infierno, eh. Está desacreditando totalmente a él. Ahora, lo desacredita diciendo que el voto de Verástegui no sería útil. Ojo con este término, que no sería útil. Pero en cambio, el voto de Xochitl Galvez, entonces, sí sería útil. Y aquí, amigo Lex Mex y queridos... Ya sé para dónde vamos. Aquí llegamos a un punto de no regreso, eh. O sea, el pensar, o sea, porque el análisis de este amigo sacerdote tiene como base, la base argumentativa, es que votar por Xochitl Galvez es útil. Ya desde ahí, bueno, y todavía no hablamos de que es abortista, de que no es... de que le hace el cuento y no es católica realmente, porque no puede ser evidentemente abortista y al mismo tiempo ser un católico. O sea, y ya no hablemos del marxismo y de otras cosas. O sea, de entrada está partiendo de que el voto por Verástegui sería un voto inútil, según él, y el voto de Xochitl Galvez por Xochitl Galvez sería un voto útil. Esto, de entrada, amigos, es una jalada. O sea, esto no es así, porque es muy simple decirlo. O sea, porque simplemente Xochitl Galvez no tiene la más mínima ni remota oportunidad de ganar en las elecciones del 2 de junio de este año. No tiene oportunidad. ¿Por qué? Bueno, solamente por dar un breve paseo, si me permiten. ¿Por qué no? Porque el gobierno federal lo tiene morena. O sea, tiene 22 estados más, uno que es del verde, que es algo cercano. Juegan con morena. Son 23 estados de la república. 23 entidades de la república están con morena. O sea, eso es bastante. Y además tienen la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de Senadores. Además tienen cercanía, tienen en la bolsa al ejército y a la marina. Y tienen tripuladas muchas instituciones que deberían ser autónomas, independientes y entre ellas mucho, mucho del propio INE también está tripulado. Aunque le hagan el cuento en las mañaneras diciendo que el INE responde. Bla, 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 bla. No es cierto. O sea, la verdad es que sabemos que no es así. Es cierto. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene magistrados que son. Claro, sí, totalmente. Pero ministros que son afines totalmente. Totalmente. La ministra pirata, por ejemplo. Está, claro también, Yasmín Esquivel. Está, bueno, y Lenia, Lenia es totalmente 4T, Lenia va 3. Y no se diga a Arturo Saldívar, el que fue magistrado presidente, un tipo totalmente servil a López Obrador. O sea, no hay ningún tapete humano. Todavía tenía un pie dentro de la Suprema Corte y ya tenía el otro en la campaña de Claudia Sheinbaum, quien ahora le anda reclamando, supuestamente, que porque está cobrando 192 mil pesos al mes, todavía está cobrando su pensioncita. Ligera pensión a cargo del erario, por supuesto, de nuestro sudor. Entonces, bueno, hay que decirlo así. Y la otra, pregúntenle a él. Se lava las manitas. Para no desviarnos mucho, hay que decirlo muy claro. O sea, el voto por Xochitl Galvez, y lo hemos dicho en diferentes videos, es un voto útil, pero útil para validar, para legitimar una elección de Estado. Ella misma lo ha dicho, fue a Estados Unidos, y en Estados Unidos dijo, yo estoy enfrentando, fue a decirles a los gringos, yo estoy enfrentando, dijo Xochitl, una elección de Estado. Ok, el tema es que si tú sabes que la cancha está tan dispareja, que tienes todo en contra, ¿por qué sigues ahí haciéndole al cuento? Pues porque quieres legitimar, porque quieres validar o convalidar una elección que sabes que es de Estado. Lo que tendría que hacer Xochitl Galvez es simplemente retirarse. Imaginemos cómo serían las notas en los periódicos de todo el mundo, ¿no? Le daría la vuelta al mundo la noticia de que Xochitl Galvez se retira de la contienda porque se trata de una elección de Estado. Entonces, bueno, regresamos. Eso sería un golpe mucho más contundente que cualquier declaración que saliera a dar en cualquier medio para tratar de jalar votos o andar comiendo ensaladas con formas ahí extrañas. Eso, el renunciar a la candidatura por el simple hecho de saber que está enfrentando una elección de Estado sería un hitazo que se iba a sonar en todo el mundo. Pero efectivamente, como tú dices, prefiere hacerse de la vista gorda. Es una elección de Estado, soy una víctima, pero miren, necesito que voten por mí. Ella sabe perfectamente que no va a ganar. Exactamente. Entonces, bueno, esta idea, digamos, básica, esta idea clave en este sacerdote diciendo que votar por Verástegui es algo inútil, pero en cambio votar por Xochitl Galvez es algo muy útil. Esto es una cuestión totalmente falsa. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa su análisis? Se basa, igual que el análisis deficiente de muchísima gente, en sus deseos, que la gente realmente quiere evitar. Nosotros también que se instale o se ahonde, se profundice una dictadura socialista con Claudia Sheinbaum. No la queremos tampoco, pero tampoco queremos a Xochitl Galvez. Además, votar por Xochitl Galvez no tendría absolutamente ningún resultado más que validarle la elección a Claudia Sheinbaum. Por eso estamos en contra. Entonces, confunden sus deseos, confunden las ganas que tienen la voluntad, el deseo, la añoranza de que no quede Claudia Sheinbaum. Confunden eso con la realidad. Hagan un análisis en frío, estructural. ¿Cuántos estados tiene Morena? ¿Qué tiene Morena ahorita? Porque López Obrador se encargó de ir construyendo este triunfo de Claudia Sheinbaum desde el principio, desde el primer día que estuvo en el gobierno, en 2018. Y otra cosa muy importante que no hay que dejar de lado es el mega asistencialismo. Lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Esto no es una cuestión secundaria. El mega asistencialismo es de lo que viven muchísimas familias, cientos de miles de familias en todo el país. Esa gente es una base dura que fue construyendo, que fue comprando, comprando López Obrador. Es la verdad. Entonces, contra eso, ¿qué puede hacer Xochitl Galvez? Por algo Xochitl Galvez, en su primer día de campaña, se sacó sangre de su dedito y firmó que no les iba a quitar los programas, porque con eso amenazan los de Morena. Te van a quitar los programas. Si llega Xochitl Galvez, te van a quitar los programas. Y ella luego, luego, no, 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 ¿cómo creen? Pero no puede competir con eso. No puede competir. Ya está. El palo está dado. Esta elección, y perdón que me acusen de pesimista y me dicen hasta que no tengo fe. Casi, casi. Algunos me dicen que, ¿dónde está mi fe? Bueno, es que no es una cuestión de fe nada más. O sea, si tú quieres, tú que también practicas Vox, estimado LexMex, para ganar una pelea, no nada más es subirte y tener mucha fe y ya. O sea, te tienes que haber preparado, te tienes que haber levantado a las 5 de la mañana, correr todos los días durante varios meses, tienes que estar en el peso, tienes que comer bien, descansar bien, hacer sparring, hacer aparatos, hacer muchísimas cosas. Entonces, sí puede decir que vas a ganar, pero no hubo ninguna preparación. Xochitl Galvez es una improvisación que iba para la Ciudad de México y la improvisaron para la presidencia, con unos resultados que van a ser desastrosos. Guarden este video y lo platicamos el 3 de junio, o el 4, el 5, el día que viene. Bueno, vamos a continuar aquí a ver qué más dice el señor sacerdote. Permítanme. Realmente, ya está en la ofrenda que sirve para nada. Entonces, ese mundo, ese mundo, según se da la voz, y da la gente, ese mundo, al que el mundo, esto, perdón, eso es una falsedad, porque cómo va a ser que si alguien pone en el recuadro blanco el nombre de Verasti o el nombre de quien quieran, cómo va a ser que eso vaya a sumarse para Claudia Sheinbaum, no se puede entender, de ninguna manera esto es cierto, ni en matemáticas esto es cierto. Digo, no sé tú qué opinas, o sea, cómo es que mi, a ver, cómo es que si yo pongo el nombre de Verasti en una casilla especial en blanco que está ahí, está, pues está allí, para que tú pongas el nombre que tú quieras, porque para los que no lo recuerden, es un derecho votar por quien tú quieras. Los partidos te proponen sus opciones chafas, ok, pero tú puedes elegir votar por quien tú quieras, por ti mismo si quieres. Puedes votar por Verasti, el propio Verasti dijo, voten por alguien que represente sus valores, ok, mucha gente sabemos que va a votar por Verasti. Otro tema de discusión para otro día es si Verasti puede ganar o no puede ganar. Evidentemente no va a ganar Verasti. Nosotros somos honestos, no va a ganar, pero es un símbolo importante votar por él, porque es una queja, una protesta ante el sistema de partidos, el sistema de hegemonía partidista, la partidocracia, y al mismo tiempo vamos abriendo camino para encontrar candidatos que sí nos representen, que sí defiendan nuestros valores. Pero esto es una falsedad, lo que dice el señor sacerdote. Es una falsedad como la que repiten como loros cuando dicen, no, es que si no gana Xochitl, México está perdido. Pero, amigos, México está perdido desde que llegó este señor a la presidencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar para rescatarlo. Pero eso no se va a lograr de aquí a junio. Eso es un trabajo que se tiene que hacer a mediano y largo plazo, porque de aquí a junio realmente muchas personas no tenemos representación. Ninguna, ninguna de las tres. Entonces lo que tenemos que hacer, si yo estoy de acuerdo en que, si bien es cierto, Verastegui, no va a ganar la elección con los votos como candidato no registrado, es cierto también que es un golpe sobre la mesa de decir, ¿sabes qué? Ya basta. Como ciudadanos no queremos tu basura que me estás ofreciendo. No tienes derecho a imponerme a la gente que tú quieres como presidente si somos un número muy grande de personas. Necesitamos, y no solo necesitamos, tenemos derecho a una representación en la política. No únicamente los grupos minoritarios. ¿Nosotros qué? Así que te digo, esto que dice el sacerdote, con todo respeto, no es nada personal ni nada, pero de ninguna manera es que si tú votas por Verastegui o por quien tú quieras, eso se va a ir como si fuera un voto por Claudia Sheinbaum. Para nada. Solo los votos que sean directamente por Claudia Sheinbaum en cualquiera de los partidos que la están lanzando, eso sí, si tú votas por un partido por el PT o por Morena o por el Verde, entonces sí va por Sheinbaum. Pero si tú votas por Eduardo Verastegui, ¿de qué manera estás colaborando con Sheinbaum? De ninguna manera. Esto es absurdo, es una locura. No es cierto eso. Eso no es verdad. Vamos a seguir viendo un poco este video. A ver, ¿qué más dice aquí el señor sacerdote? A ver, vamos a soltarle aquí un poquito. Los candidatos que tienen un voto fuerte, muy grande, pues es el que se lo va a jalar. ¿Por qué? Porque es un voto duro. Entonces no podemos hacer eso. Si la gente tiene suerte, es que tome un voto fuerte, tome un voto fuerte, es importante que no se nos cuente. Es también el que puede ser de nuestro espíritu, de nuestro espíritu, de nuestro espíritu. Porque el momento en esta elección se va a decir, pero de mí, y el espíritu es muy cordialmente y con todo respeto, desde el tiempo que nos hacemos. Otra que llamamos la de Sheinbaum es un capítulo, seguramente que sí puede ser, pero es el católico y es el político son distintas, es que a veces la presencia es la presencia y es lo que es Dios. Fíjate nada más, o sea, de verdad, esto me parece impresionante. Dice aquí el sacerdote Ernesto María Caro que es algo muy diferente ser un católico de ser un político y que debe ser algo separado. Y inclusive esta cita a Jesucristo en una cita que no tiene nada que ver, nada que ver, porque lo que le preguntan a Jesucristo es si deben dar impuestos o no y les contesta diciéndoles miren esa moneda de quien tiene la cara ahí y pues tiene la cara del César. Dice, bueno, entonces dará César. O sea, es decir, los impuestos pues sí son para el gobierno. Eso no está en discusión, pero eso no quiere decir que un laico, o sea, que los que no somos sacerdotes pero somos católicos, o sea, los laicos, que no podamos participar en política. Esto es absurdo. Claro que podemos y debemos hacerlo. La propia doctrina social de la iglesia nos invita a que lo hagamos y muchísimas encíclicas, en fin, de una manera u otra, el Papa Francisco también lo ha dicho todo el tiempo, es el tiempo de los laicos, somos los que vamos a hacer los cambios, no vamos a esperar a que vengan los sacerdotes a hacer los cambios. En México tienen además los sacerdotes castrados, sus derechos humanos, no pueden, pueden votar pero no pueden ser votados. En Brasil sí pueden votar y ser votados, en otros lados sí pueden, tienen todos los derechos intactos, en México no. Esto es una herencia del juarismo, del callismo, etcétera, etcétera, pero ese es otro tema. La cosa es que es absurdo considerar que es algo muy diferente ser católico de ser político. Entonces, no podría haber nunca un político católico o qué, o sea, o cuál sería el... Por supuesto. Eso es algo tremendo, absurdo, absurdo y además descalificar... Es una manera de Sí, es una manera de darle una interpretación muy retorcida a ese versículo de la Biblia, ¿no? Totalmente. A fin de cuentas, precisamente ese versículo se usa para cualquier cantidad de cosas, menos para lo que es a fin de cuentas, ¿no? Este, lo usan para todo lo que no se debe para que cuadre con un discurso, lo tienen que retorcer, retorcer, retorcer y ahí está, ahí en bono. Exacto. Pero realmente eso me parece una intención con todo respeto para el tazardote también, me parece una interpretación hasta mañosa. Sí, no está bien lo que está haciendo en esta interpretación. Evidentemente no tiene nada que ver el pagar impuestos al gobierno, el que hay que pagar los impuestos porque nos brindan servicios y nos deberían de brindar seguridad, que no siempre es así, pero como quiera pagamos los impuestos. No tiene nada que ver eso, eso no tiene nada que ver, eso es harina de otro costal, con que los laicos podamos dedicarnos a la política. O sea, le está diciendo a Verástegui que no se dedique a la política porque es católico. ¿Qué tontería es esa? O sea, no, por favor, seamos serios, al contrario, qué bueno que todos los católicos nos dedicáramos a participar en las decisiones gubernamentales, que participáramos, que tomáramos parte, que incidiéramos en las políticas públicas, porque entonces no tendríamos estas leyes tan infames a favor de cosas monstruosas y criminales como el aborto y entre otras cosas. En fin, bueno, vamos a seguir viendo aquí, pero de verdad esto, ahí fue donde de veras se voló la barda totalmente en desacuerdo con esto. A ver, vamos a seguir aquí, a ver qué más dice Jack, ya se terminamos. Exactamente, si el señor verás de hecho a toda la carrera médica, de ángeles, y fueron tres católicos, pobres, fantásticos, y votados, es cierto, también por él, que tuviera un gobierno con un político que explica que tú eres el católico, que no, que no, que no, que no, o sea, que está, que está diciendo el sacerdote está diciendo que están bien los políticos profesionales, es decir, aquellos que tienen harta a la gente, aquellos que nos tienen hasta el copete, hasta el gorro, esos son los que está promoviendo, alabando, reconociendo como válidos, únicamente ellos, el señor sacerdote, o sea, no puede haber un ciudadano, un empresario, un artista, Donald Trump no venía de la política, y fue, ha sido un outsider, y ha sido, y fue el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en muchas décadas, y va a regresar al poder, estoy seguro de eso, porque además no inició ninguna guerra, defendía los valores cristianos, puso jueces conservadores que echaron abajo el aborto, en el caso de Roe versus Wade, etcétera, etcétera, pero, o sea, no se puede descalificar a un laico, amigo LexMex, no se puede descalificar a un laico católico porque no, no haya hecho una carrera política tradicional, es decir, que primero haya sido regidor, luego, este, diputado local, luego alcalde, luego senador, luego gobernador, y finalmente candidato a la presidencia, o sea, están dejando fuera a toda la gente que no siguió ese camino, pero, ¿por qué tienen que seguir ese camino? Bueno, la constitución dice muy claramente que cualquiera, cualquiera que haya nacido en el país y que tenga cierta edad puede contender en las elecciones, ¿cómo es posible que el sacerdote Cártaro esté diciendo que no vale lo que hace, ver a seguir porque no tienen la preparación? Bueno, hay políticos que tienen mucha preparación, pero para robar, son expertos en desviar fondos, en triangular dineros, en esconder la mano, para ordeñar la vaca de un lado o de otro, no necesitan estas políticas, estos políticos de esta manera, con ese perfil, no queremos eso, queremos políticos diferentes, ¿no? Es que tenemos la pésima costumbre en este país de que decimos, por ejemplo, en el caso de Veraste y de Eduardo Veraste o el outsider que fuera, el que sea, a él lo critican por religioso, por ser un hombre religioso y lo critican por tener un pasado en el que salió encuera de una revista para señoras, ¿no? Fotos de hace 20 años cuando, igual, yo hace 20 años también no era un angelito, hasta la fecha no lo soy, pero hace 20 años menos, un joven regularmente hace tonterías porque es parte del aprendizaje, vamos, pero entonces se le critica, es que no tiene experiencia, bueno, entonces, ¿qué quieres? que haga, como dices tú, una regiduría, una alcaldía y luego una diputación estatal y una diputación federal, una gubernatura, ya para cuando llegue ya está más, más este, amañado, porque ya estuvo en la escuela de rateros profesionales de México y llegan puros de esos, puros de esos llegan. Así es, totalmente, bueno, vamos a, vamos a, ya nos queda poco tiempo, vamos a apurarnos aquí un poquito con lo que resta del video, vamos a ver qué más dice el señor sacerdote. Los políticos, el poder, el poder, o sea, el problema que se encontró de tener una política contraria, habría consciencia, no solamente encontrar un fuerte contraria, siendo dos, o tres, cuatro contrarios, y realmente, ¿por qué? porque no tiene partido, porque no tiene que ser, y la gente dice, no se va a poner en el tipo que va a votar en el católico, y no la gente que apoya o no apoya el tema. Oye, oye, aquí, una pequeña pausa nada más de pasada, dice que hay que, que no hay que apoyarlo porque no va a ganar, pero Xochitl Galvez tampoco va a ganar, señor padre, sacerdote, este, Enrique María Cano, no va a ganar, Xochitl Galvez, entonces tampoco hay que apoyarla, o sea, según, fíjate, según por la lógica de este sacerdote, entonces habría que apoyar únicamente a Claudia Sheinbaum, porque ella sí va a ganar, o sea, ¿cómo, qué tipo de pensamiento es este que vamos a apoyar únicamente al que va a ganar? Xochitl Galvez no la apoyamos porque es un abortista y porque tiene un perfil terriblemente anticristiano, no nos gusta y no la vamos a apoyar y punto, y no importa lo que diga quien sea, y si viniera, con todo respeto lo digo, y si viniera el papa a decir que apoyáramos a Xochitl Galvez, no íbamos a apoyar a Xochitl Galvez tampoco, digo, yo no voy a inclinar el voto, cada quien va a votar por quien quiera, si quieren votar por Verastri, adelante, síntanse libres, es legal, es legal hacerlo y se va a contar, se va a contar que va a ganar, no va a ganar, no va a ganar porque, pues no hay condiciones, eso es verdad, tampoco hay que ser mentirosos, pero Xochitl Galvez tampoco va a ganar, entonces esta cuestión del voto útil, pues de dónde viene esto, o sea, no sé qué cercanías tenga con el pan el señor sacerdote o por qué esté saliendo con estos cuentos, pero realmente su análisis político es muy deficiente, bueno, vamos a continuar, es un tema, es un tema que no nos corresponde, el abogado y el que tiene con el que tiene lo he dicho cientos de veces, entonces, no lo más difícil y que ellos sabemos, de veras, los invito a reflexionar un poquito sobre eso, no echen a perder porque es una verdad que ustedes quieren y también liberadamente ustedes quieran que las cosas mejoren, que es lo más importante de la vida, son dos temas que se propone el que tiene el que tiene la libertad de la vida. Sí, la libertad, sí, los que tenemos que pensar en cuál de las que nos ofrece respetan nuestra libertad para el que nos ofrece ¿Qué te parece, hermano? Comenta. Eso último no lo entendí, como que se entrecortó un poquito el audio y no se escuché. Ah, bueno. ¿Qué decía al final? Dice que ahorita no es importante el tema del aborto, que es importante la defensa de la libertad religiosa para que podamos seguir evangelizando y entonces se frene según el aborto, que ya está autorizado en muchos estados de la República. Es legal. Está despenalizado, digámoslo así. Dice que no es importante, porque obviamente los católicos sí ponemos mucho el acento en ser pro vida, en la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero aquí dice que eso no es importante. ¿Qué es más importante? Que no nos quiten la libertad religiosa. Pero no sé de dónde saca eso. No está enterado que ya en este sexenio México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio en el mundo. Hubo cerca de 12 muertos, 12 sacerdotes asesinados. A veces pensamos que Nicaragua está muy mal, que hay gran persecución. Esto es cierto. Pero en México hay más sacerdotes asesinados que en Nicaragua, en México. Y nadie dice nada. Sí, allá los encierran, aquí los matan. Y además hay mucho vandalismo, mucha vandalización, mucha profanación de templos, se meten, roban cosas, se roban las hostias, hacen mucha porquería. Las señoras también, también las supremacistas feministas cuando hacen sus marchas, rayan todo, ponen groserías. La gente se ve obligada. Hemos hecho vallas afuera de los templos para proteger, etcétera, etcétera. O sea, pero cómo va a decir el sacerdote que no es importante votar por alguien que esté en contra del aborto, por alguien que defienda la vida. Eso es importantísimo. Y él dice que eso no es importante. Bueno, perdón, aquí sí vamos a diferir. Sí es importante que defiendan o no la vida, la verdad. Claro. Y hay otro detallito ahí, Raúl, bien importante, porque dice el sacerdote que es importante conservar la libertad religiosa para poder seguir evangelizándolo. Y yo estoy de acuerdo en que es importante conservar la libertad religiosa, por supuesto. Pero, ¿qué le garantiza a este señor? Bueno, hay que asomar, hay que asomar la cabeza afuera de este país para darte cuenta de que eres un espejo de cosas que ya han pasado y están pasando en otros países. Por ejemplo, la cercanía de las políticas de pensamiento que tiene la señora Xochitl Galvez con Justin Trudeau de Canadá es muchísima, mucho, muy cercana a su ideología. ¿Y qué es lo que está pasando en Canadá? En Canadá te están encerrando gente por estar rezando en la calle. Entonces, ¿qué le garantiza a este señor? ¿O de dónde carajos saca, perdonando la expresión, de dónde saca que se va a respetar la libertad religiosa cuando estás viendo que en todo el mundo se está atacando al cristianismo? En todo el mundo occidental se está atacando al cristianismo porque el cristianismo es el principal enemigo de la imposición de la Agenda 2030. Así sencillo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo. No se puede dejar de lado la defensa de la vida. No se puede dejar de lado, ¿no? Entonces, aquí está, digamos, dejando de lado eso. Vamos a avanzarle ya un poco más para terminar este video. Bien, a ver, ¿qué más? No se puede dejar de lado eso. No se puede dejar de lado, ¿no? No se puede dejar de lado eso. Por favor. ¿Por qué? ¿Qué función es? Veras que bien es una decisión. No hay gente en su mundo. ¿Por qué van a ser a favor? ¿Van a ser feliz? Que Dios les bendiga. Les dejo luz y sabiduría para un ser bien. ¿O qué puede ser la decisión entre un camino de libertad y uno que no es hacia la libertad? ¿Qué tal? O sea, si votas por Verastigui, vamos directo a la esclavitud. O sea, con todo... Así me hizo reír, la verdad, con todo respeto, pero qué apreciaciones realmente tan delirantes. ¿Cómo es posible que pueda decir algo contra un católico? Imagínate, Verastigui, pues no es perfecto, ¿no? A lo mejor no es un santo, pero es una persona que se le ha pasado años enteros, años enteros, rezando el rosario, haciendo reflexiones en sus redes sociales por la gente. Alguien que produce películas que son no nada más conmovedoras y así como dice él, como dice el sacerdote, así como que da a entender que nos sueltan el moco, ¿no? Nada más como si eso fuera todo, cuando no es así. Sí, por ejemplo, esta de las más recientes, esta Cabrini, que todavía está en el cine, la acabo de ir a ver, es una gran película, un gran ejemplo de una santa, la primera santa estadounidense, es una migrante italiana que defendía a los niños, después no solamente a los niños, pero que se metía a las alcantarillas donde vivían los niños migrantes italianos, que eran tratados peor que ratas, los sacaba de ahí, hace cuenta del padre Chinchachoma, pero versión italiana. Por cierto, que trabajé con el padre Chinchachoma en el rescate de los niños hace muchos años, cuando yo era muy joven, y esto hacía esta santa Cabrini. También la otra película, la de, recuérdame, ¿cómo se llama la otra película? La de Sonido de Libertad. Sound of Freedom, Ajá, Sonido de Libertad. Que es una película buenísima, que pone sobre la mesa un tema muy delicado y muy peligroso, que es la trata de niños para fines de explotación sexual y pornografía, todo eso. O sea, es un tema durísimo, o sea, tuvo los pantalones, Verástegui, de hacer esta película, de pasar por muchos obstáculos. O sea, no me parece que esté evaluando bien lo que es Verástegui. Verástegui está bien que esté en la política. No sé si pueda ser presidente hoy o mañana o algo, pero a lo mejor estaría bien que fuera alcalde, eso es mi opinión personal, que fuera jefe de gobierno, que fuera cualquier otra cosa, ¿no? O sea, sí está bien, si no es presidente de la primera, está bien que pueda ser senador o que pueda ser diputado federal. En cualquier puesto que ocupe, creo que haría un gran papel, porque es un tipo disciplinado. Eso sí, hace falta tener más diálogo con Eduardo, eso sí lo digo, muy claramente. Nos hace falta tener mucho más diálogo para, pues, platicar muchos detalles de estrategia, etcétera. Pero es un gran tipo, y lo hemos dicho siempre, lo vamos a seguir apoyando, con firmas o sin firmas, es un gran tipo, es un tipo valioso. ¿Tiene sus defectos? Pues sí, ¿no? Como todos los tenemos. Pero de ninguna manera vamos a votar por Xochitl Galvez antes que por Verástegui. O sea, no es cierto que Xochitl Galvez, es una falsedad que Xochitl Galvez nos vaya a llevar a la libertad y que Claudia Sheinbaum represente la esclavitud, igual que Verástegui. O sea, pone esta disyuntiva al sacerdote ya para cerrar su video. Dice, si votas por Verástegui, nos vamos a ir prácticamente a la esclavitud, a un camino que no nos conduce a la libertad. Entonces hay que votar por Xochitl Galvez. Dios bendito. No sé qué decir de veras. No tengo palabras, no. Nunca había visto que un sacerdote dijera cosas así, honestamente. Sí, totalmente radicales, ¿no? Totalmente polarizado. O sea, es, nomás te dicen, o sea, o votas por salvar a México o votas por hundir a México. En algo recurriendo a un discurso extremista totalmente con la intención de que si decides anular tu voto o votar por Verástegui o votar por ti mismo, como mencionaste, votar por... O sea, ya con eso te estás convirtiendo en parte de los enterradores de México, ¿no? Y no, no, no es necesariamente así porque el mundo no es en blanco y negro. Claro. Fíjate que, bueno, yo le propuse al sacerdote por Twitter un debate, bueno, un diálogo respetuoso en nuestro canal de YouTube, en este canal del servidor, en Dr. Raúl Tortolero, la Contrarrevolución Cultural. Por cierto, amigos, suscríbanse, suscríbanse porque con eso nos apoyan, nos apoyan muchísimo. Unidos, obviamente, somos mucho más fuertes. No se les olvide suscribirse. Pero, digamos, yo le propuse esto y me contestó, sí me contestó, porque se hizo mucha polémica en X, ¿no? Se hizo mucha polémica. El tema es muy polémico. Yo no vi mucha gente que lo apoyara realmente porque los católicos a de veras no están convencidos de ninguna Xochitl Galvez y sí están mucho más convencidos de Verástegui, aunque no gane Verástegui. Aunque no gane Verástegui, estamos votando por una opción que sí nos convence, que representa nuestros valores. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Y en este caso, no se puede hacer un llamamiento al voto útil porque es un voto inútil. La única utilidad que tendría votar por Xochitl Galvez, es lo que pienso yo, sería convalidar la elección de Estado a favor de Claudia Sheinbaum. Así que realmente... Estoy de acuerdo. Pues bueno, ¿no? Este, le invité a este, me contestó, contestó en X, en Twitter, pero me dijo que dejáramos pasar un tiempo porque él iba a publicar otros comentarios de no sé qué cosas, no dice de qué. Y luego, como siguió el debate, mucha gente participó, me dio la impresión de que ya no quiere que haya ningún debate. Con todo es que yo le ofrezco un debate honesto, pero también respetuoso. Siempre lo vamos a respetar, aunque no estamos de acuerdo con lo que él piensa. Siempre lo vamos a respetar porque, primero, pues es una persona y hay que respetar a todas las personas. Pero, además, es un sacerdote y somos católicos. Ahora, eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con él y que le vayamos a hacer caso en esta cuestión político-electoral. O sea, lo que él dice, lo que este sacerdote dice o cualquier otro, no es un dogma cuando está hablando de la política, cuando está hablando de las elecciones, no es un dogma. No hay obligatoriedad para un católico de obedecer eso. No hay ninguna obligación moral ni religiosa de votar por alguien que nos diga. O sea, los dogmas son muy claros cuáles son y fuera de eso, de todo lo demás, se puede dudar o de todo lo demás podemos criticarlo. En fin, dicho esto, estimado, pues creo que se nos va acabando el tiempo. No sé si quieras hacer un comentario final. No, realmente, creo que es así, brevemente, creo que es importante que la gente ejerza el voto de la manera que mejor lo considere. Incluso, incluso, no ir a votar me parece una forma de manifestar el descontento. Yo no comparto la postura, pero conozco mucha gente que dice, no, yo ni para qué voy, no voy a perder mi tiempo haciendo fila para dar un voto. Y la chingaba no se vale, ¿no? Bueno, creo que es una manera de pensar respetable, no compartida. Al igual que, por ejemplo, los católicos y cristianos en general que dan su apoyo a Xochitl Galvez creyendo que es una esperanza realmente para el país. No la comparto, pero, bueno, respeto su postura. Entonces, creo que sí es importante, como mencionaste tú también, que el intercambio de ideas sea respetuoso con la gente que también es respetuosa, ¿no? O se gana el respeto. Hay gente que llega insultando, inventando madres y todo. Obviamente, a esa gente no se le toma, a veces, ni siquiera importancia. Yo tengo una lista gigante de silenciados ahí en redes sociales. A quien les agradezco porque gracias a ustedes me paga X. Pero, pues, creo que se debe respetar la manera de pensar. Más bien, se debe respetar a la persona, no necesariamente compartiendo su pensamiento. Así es. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, bueno, nosotros en realidad, amigos, no estamos invitándoles a votar por una opción o por otra. Simplemente, mi opinión sería la siguiente. Voten por quien realmente sientan ustedes que representan nuestros valores cristianos. Ahí dejaría yo mi reflexión. Pero si aún así, si aún así alguno de ustedes quiere votar por Xochitl Galvez, pues hágalo. Que quede en su conciencia. De todos modos, eso sí es un voto inútil. No crean que es un voto útil. Ya explicamos por qué. No hay condiciones para que pueda ganar ella. Así que, si de todos modos no va a ganar, como por qué irnos de hocico por una persona que es anticristiana. Por una persona que tiene ese perfil. Yo creo que no. Y bueno, pues, quiero agradecerte mucho que hayas estado conmigo en este espacio, estimado LexMex. Gracias, amigos. Suscríbanse al canal. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Oración y acción contra la revolución. Gracias, amigos. Que Dios los bendiga. Buenas tardes. Ánimo. Vámonos.